Voy aquí pisando siempre fuerte con mi cruz ¿Cuál es la movida? La herramienta en el baú Salen violentos listos para entrar en acción Agresivos sueltos atacan con actitud Voy aquí sonando siempre fuerte con mi cruz De barrio norte, mundo sur Orgullo latino boliviano con ambición Si coronamos brindo salud Un día en el barrio todo normal Tengo un mataperros pa'l que se quiera plantar Tranquilo yo calla, no me hagas emputar Nuestro michela con pilas te voy a disparar Somos de la plaga cuates que pasan tu droga Traficando rimas que tu coco fractura Si te pones bruto este estilo puedes estudiar Rendirme yo nunca sacando el jugo a la fruta Todos los vecinos conocen a la topa Toda la tropa que hace la merca pa' exportar El producto llega por camión o avionetas La microempresa bajando las puercas con las que tu cooperas El botín se reparte en partes iguales Haciendo movidas del valle cuando la noche cae Y para mis clases tipos de maleantes Con su arma en guillana trago y mesa comparte Trae mi papel y tinta y te explico como es esta cosa Cada momento vivido está rimado, has practicado bien Pero te diré una cosa, pule más tu estrofa Si todo lo que está brillando es basura que contamina Hasta el pueblo en donde vivo no me digan que no lo han visto Hasta el matrato, momentos y tratos de tratos de vacíos Talentos obtenidos en la calle Te muestran como es el mundo, crudo y vacío Quimbo en mi hipovicio, 345 Y en el contenido de lo que antes estaba vacío No todo está podrido, mi rima era medicina No sólo para tus oídos, de un abre de tus sentidos Nos dando el tiro perfecto para siempre salir libre Voy aquí pisando siempre fuerte con mi crew ¿Cuál es la movida? La herramienta en el baú Salen violentos listos para entrar en acción Agresivos sueltos atacan con actitud Voy aquí sonando siempre fuerte con mi crew De barrio norte, mundo sur Orgullo latino, boliviano con ambición Si coronamos brindo salud Cosera que hayas sabiendo que eres un loco sin libertad Prende la noche y fluye con el ciencia más asistada Es un saber lo que deshace cuando me acompaña con esta clase O cuando la rima se mezcla y se conecta con este cable Me dicen que soy muy malo pero tampoco me desespera Como la línea pequeña hicieron de todas mis experiencias Rime bajo la frecuencia de la demencia de transparencias Hicieron que en cambio la violencia trae la más pura esencia Como lo que se vive se describe lo que se dice Llevo la marca en mi crew en todas mis cicatrices O como los versos hicieron que mi lento se fuera de acero Para accionar por siempre mi destino para no raperos Entiendo que el mundo se basa en estos relatos que siempre nos cuentan Que cada historia tiene una forma más revuelta En todas las dudas de detalle de lo que se divide este paquete Para que chape lo que se lleve en esta enferma calle Traigo una bala con tu nombre, esa es la neta Te caigo con la pistola cargada en la cabeza Sorpresa, la sangre espesa, ¿a quién le rezas? Si caes en cuenta, usted de cuentas, la muerte espera la vuelta Tu cuerpo apesta, habla la prensa Abogado evitando piensos, no caes sentencia Dinero en mesa, la jueza abrienta Somos el resultado de un ambiente de violencia Conexiones y muñecas en un juego de influencias Cada paso es un riesgo, cada golpe es una emergencia No veo ser en la escena por el sesgo, descifran las evidencias En la pista los asesinos por excelencia Sin competencia, toda la familia va a comer de esta presa Y sin cargos de conciencia, sin cargos de condena Las botas se dejan quietos en esta selva Como un bicho en la acera, ¿por qué? Voy aquí pisando siempre fuerte con mi crew ¿Cuál es la movida? La herramienta en el baú Salen violentos, listos para entrar en acción Agresivos sueltos, atacan con actitud Voy aquí sonando siempre fuerte con mi crew De barrio norte, mundo sur Orgullo latino, boliviano con ambición Si coronamos, brindo salud Salud, salud Otro día de fiesta con la crew ¿Quién? 345, macadón en el mismo tren Púlgar me presento firme para la ocasión ¿Dónde está mi gente? Quiero una ovación No saco la herramienta para ver manos arriba Sigue a la movida, perdiéndonos el tiempo Velocidad del sonido, violento, peligroso Voy a derver mi rostro Calle, odio, hambre, invencible al ataque Acá 40 y maca, fumando aquí las tacas Quebrando tracks a diario, mi culo a mi pecado Pásame más bien Bayer De Chávez, yo la aprendes, aprendes Ya meten a quien nos talle, conexión puro Valle Sale pa' la ensalada, pa' la calle Y que nadie se calle, destalle nuestras voces De 2 a 2, se destroce Cruzos, vatos, locos, ambiciosos, rompiendo las leyes Este es el lugar donde truena la palabra Donde se conecta el sentimiento y la rabia Dentro de purazos explosivos que fabrica este rapper Tierra callejera, la clave no es caer Soy el general del comando, pipa loca Somos esa hierba que revienta en tu boca Somos la receta, parece tu pudotrauma Esto no es un cuarto, esto ya parece un sauna Chicos de barrio, Ana, nadie pide permiso Tan solo esta rima y el momento inmortalizo Somos nuestra planta y el oro más macizo La clase de locos que no caen por el piso Mucha gente se pregunta por qué esta miente está tan buena Porque somos tan cabrones cuando estamos en escena Raperos pocos y boludos por docena Cómprate chocho cuando llegue tu quincena Porque las malas lenguas se sonarán la noche Mientras duermen las mentes más cuadradas Los papelillos se queman en el coche Mientras vacilo con mis letras bien armadas Las malas lenguas se sonarán la noche Mientras duermen las mentes más cuadradas Los papelillos se prenden en el coche Mientras vacilo con mis letras bien armadas 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 Mientras vacilo con mis letras bien armadas